hola a todos hoy abrimos dos sobrecitos de thumblings de la serie 5 aquí lo tenemos y bueno pues viene un thumblings más una torrecita de la serie vamos a abrirlos y veréis que el contenido de estos sobres dentro ahora se enseña la casita también nos viene un papelito se ve pues con toda la colección e irlos tachando en este caso nos ha tocado vamos a verlo voy a ver cómo se abre porque es mi primer thumblings hay bien bien la puerta ya sabéis tiene una puerta bueno pues ahí es blandito no lo sabía vale es la primera vez que los veo son fijaros son blanditos y es un pulpito plateado que es un cocinero se ve porque trae su gorrito de cocinero un thumbling cocinero un pulpo plateado muy curioso aquí lo tenemos bueno pues si su casita no curiosa vamos a abrir el segundo sobre aquí lo tenemos y en este caso vemos veo ya una cajita de color rosa digo rojo perdón ahí es mecánico claro que se lo pone aquí este es thumbling airlines y este es mecánico a ver que nos encontramos pues lo mismo un personaje yo es blandito de color verde y traemos como una ruedecita ahí al lado me ha gustado más el pulpo bueno pues estos son los los thumblings con sus casitas de ciudad estos luego los vas encajando así y los vas coleccionando